En el marco de la medida tienen previsto instalar desde las 10 de la mañana ese campamento de la Plaza Independencia frente a las oficinas de Petrobras y a esta movilización además se suman los trabajadores de la Curtiembre Senda. A fines de la semana pasada esta Curtiembre anunció 370 despidos. Nos vamos ya con el móvil de desayunos informales a hablar con Alejandro Acosta, dirigente del Sindicato del Gas. Alejandro, buenos días. Buen día, un saludo para ustedes y la teleaudiencia. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta medida porque se habló en un momento que se pediría la esencialidad, que la oposición estaba hablando de eso. ¿Ustedes los servicios esenciales los van a tener en cuenta? Sí, sí. Nosotros como hemos hecho a lo largo de todos los conflictos que hemos tenido con guardias gremiales, vamos a cubrir el suministro de gas, la atención de las emergencias y la reposición de fluidos si por algún problema técnico se corta, vamos a habilitar las guardias gremiales necesarias. Bien. Y para los clientes, el servicio, ¿cómo van a estar afectados? Bueno, lamentablemente vamos al trabajo normal, instalación de medidores, instalación de cocina, adaptación de las cocinas, trámites comerciales, trámites administrativos, todo eso lamentablemente no se va a cumplir en el marco de la huelga, que bueno, hay que recordar a la audiencia que nosotros tuvimos que llevar a cabo esta medida en función de que por tercera vez Petrobras niega el acuerdo que le propone el Poder Ejecutivo, que era simplemente darnos hasta el 30 de junio un marco de negociación sin medidas de ninguna parte, para ver si encontrábamos una solución. A eso tan simple es que Petrobras se niega y bueno, impide que lleguemos a encauzar esto y bueno, a partir de allí pensamos que se abre una etapa nueva en esta situación porque queda más que evidente que a Petrobras no le interesa arreglar, lo que le interesa es generar la mayor conflictividad posible en el marco de su estrategia de retiro de la empresa del país. Alejandro, después de una huelga de hambre como la que hubo, 20 y pico de días, es decir, que es una medida extrema como es la huelga de hambre y no se movió en nada lo que era la posición de Petrobras, ¿por qué va a cambiar ahora con la huelga? Es decir, ¿quién tiene que mover la ficha? Sabemos que Petrobras no lo va a hacer. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, ha hecho todo lo posible por buscar alguna salida, por lo menos para sentarlos a una mesa. Bueno, ustedes ya vienen con todos estos reclamos de hace ya unos cuantos meses. ¿No sentís que la situación está totalmente estancada, detenida y ya no hay medidas extremas que sensibilicen a la empresa? Bueno, en realidad la huelga general es una respuesta a la medida que tomó la empresa en cuanto a suspender por 14 días con el percibimiento de despido a 57 trabajadores que ella identificó que participamos del control obrero, medida que fue anunciada más de 20 días después de efectivizar el control obrero, que lo tuvimos que hacer en función de que tampoco Petrobras en ese momento estaba accediendo a un acuerdo. Pero acá nosotros creemos que lo que hay que pensar es como instituciones públicas, como gobierno, como sistema político, como sociedad, qué hacer con Petrobras, porque el problema está en que cuanto más permanezca esta empresa frente al servicio público de gas natural, más perjuicios al país le van a traer. Los 7.000 usuarios que perdimos no están relacionados con medidas sindicales. La falta de plan comercial, la falta de inversiones, la no atención como corresponde del servicio público, entendemos que es una realidad que va a permanecer aunque el sindicato sea derrotado y el sindicato desaparezca, porque es lo que va a suceder a partir de que se efectivicen los despidos a través de las suspensiones. Entonces, por eso que nosotros adoptamos esta que es quizá la medida más extrema o si se quiere la de mayor enjundia que puede tomar un sindicato, apostando a que el país como tal pueda procesar en el corto plazo un retiro de la empresa del servicio público. Alejandro, ¿hay alguna fecha tentativa cuando se iría a Petrobras de nuestro país? Y por otro lado, ustedes hablan de, bueno, quiere deshacer el sindicato. Si se está yendo, ¿por qué querría deshacer el sindicato? Bueno, quizá la respuesta a esa pregunta más de fondo la puede dar la empresa, pero lo cierto es que nosotros quedamos al borde de ser despedidos masivamente por cualquier incumplimiento que podamos tener. Es decir, yo llego tarde a trabajar y me quieren poner un apercibimiento, una observación, con los 14 días de suspensión que tengo, me echan por notoria mala conducta el otro día. Es decir, acá está pendiendo de un hilo los puestos de trabajo, el servicio público y la organización sindical. Quizás sea más conveniente para Petrobras no tener sindicato y eso es lo que está buscando de alguna manera. Nosotros fecha concreta no tenemos. Acá hay un proceso que para nosotros debería ser lo más corto posible donde se pueda establecer entre el Poder Ejecutivo y la empresa un cronograma para esa salida. Y bueno, el destino del servicio público se resolverá en ese plano. Pero creemos que Petrobras no tiene un conflicto laboral. Lo que tiene Petrobras es una estrategia que quiera retirarse del país, que también allá en Brasil está con la misma política de eliminación de puestos de trabajo, de suspensiones, de agresión al sindicato. El compañero Tadeu Porto, que va a participar hoy del acto que vamos a hacer a nombre de la Federación Única de Petroleros, nos decía que precisamente todo lo que les contábamos de lo que pasaba acá está sucediendo en Brasil. Así que hay una política general que lamentablemente tiene de rehenes a los trabajadores. Alejandro Acosta, muchísimas gracias por este móvil. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Hasta luego, buena jornada. Por otro lado, la seguridad...